Los vientos y las lluvias del fenómeno meteorológico Oscar afectaron áreas agrícolas del municipio de Maicí. El territorio mayor productor de café en Guantamo reporta considerables daños en su principal renglón económico. La agricultura, el impacto fue muy fuerte a partir de los fuertes vientos fundamentalmente. El daño fundamental está en los vientos. Hoy nosotros nos encontramos inmersos en la zafra cafetalera. Hasta el minuto del impacto habíamos recolectado 56.000 latas de café. En ese minuto teníamos más de 35.000 latas de café madura, que por supuesto insofacto la perdimos. Y estamos en un evalúo de daño. Alrededor de 75.000 latas de café se han perdido entre los que están debajo de los árboles. Pero bueno, hay un programa de recuperación y los cultivos varios, fundamentalmente plátano, más de 500 hectáreas de plátano que tenemos dentro del café han sido afectados. De ahora en adelante se requieren intensas jornadas de trabajo. Para recuperar las áreas posibles luego del azote del evento climatológico. Al cierre de este reporte, ya el 40% de los clientes en Maicí reciben el fluido eléctrico. Y continúa el intenso trabajo de las brigadas de linieros para restablecer el servicio a todo el territorio. Oreste Ríos, Canal Cubano de Noticias. Dice Ríos, Canal Cubano de Noticias. Gracias.